muy buenas a todos soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul en esta ocasión os tengo la guía del crucero pesado northampton 2 que es el es uno de los barcos de este evento y lo de siempre antes de empezar comentaros de que en la descripción del vídeo tendréis los oídos entre el seguidor de disco y el enlace al canal de tweets hoy en este caso estamos con el sin impact pero bueno y como en todos los vídeos de guías este está dividido en distintas secciones para que vayáis a la que más os interese es el equipamiento las ideas de flotas entre otros así que dicho esto que decir sobre el northampton 2 pues bien como waifu porque en los autos es una morenaza tal cual es que veis una persona web como como ella y bueno si te molan las latinas vamos a decirlo así pues bueno ahí tienes a northampton 2 para ello la verdad es que también el diseño me recuerda un poco a adegia de genshin impact también es otro que es un personaje que me gustaría tener pero bueno ya dejemos ya el tema de genshin impact y bueno no tanto la verdad está sabrosa dejémoslo ahí ahora como barco northampton 2 es un barco bastante balanceado ya no tiene así puntos destacables digamos pero tampoco es un barco que se cree que de flojo de hecho con sus habilidades puede que prácticamente son un arsenal de barrajes puede ayudar un poco a que haga un daño bastante decente ya que su potencia de fuego no es que sea muy alta precisamente no no es baja como tal pero tampoco es que destaca en ello pero dejando de lado de eso nosotros está hecho más está hecha más para el soporte digamos que para el daño como tal aún así hace un buen daño así que dicho esto empezamos con el vídeo pues vamos a empezar como siempre comentando las estadísticas principales de northampton 2 que como siempre están a nivel 125 y 100 puntos de afinidad pues bien en cuanto a estadísticas lo más destacable de northampton 2 es el antiaéreo y su recarga que son unos puntos más altos y también su precisión también es bastante decente y su punto flojo es su opción es una de las evasiones más bajas y a eso sumándole con su vida que a ver no está mal pero podría ser un poquito más alta pues hace que no está un ton dos pues en cuanto a tu habilidad pueda ser pueda acoger un poquito nada más luego pasando a las habilidades de northampton 2 tenemos una habilidad de apoyo y una habilidad defensiva vamos a empezar a pedir con su habilidad de apoyo que es artillery overload que cada 10 segundos lanza una barraje y al empezar el combate si hay otros barcos de la iglesia en la flota al activar estaba la vida esta barraje genera un escaneo y marca aún marca un enemigo y dicho enemigo recibe un 10% más de daño de los grisos de la vanguard durante 10 segundos muy bien esta barraje esta habilidad pues bueno es una barraje quedan 10 segundos que os dejaré en este clip para que la veis y al activar esta barraje si por casualidad de la vida tenemos otro barco de legal union aparte de northampton 2 pues marcamos a un enemigo para que reciba más daño de cruceros aunque la verdad más que daño de cruceros solamente podría ser un 10% más de daño en general yo creo que hubiese sido una habilidad más atractiva pero aún así no está mal porque la barraje la hace cada 10 segundos y el debuff dura 10 segundos por lo cual para bosses si la llevas con vanguard de crucero pues puede ser un extra de daño que puede ayudar luego después pasando a su habilidad de apoyo que es pilot fish aumenta la evasión y la precisión en un 15% y si tu flagship es un portaaviones reduce el daño recibido en un 5% y al hacer un ataque aéreo la zona barraje que ignora los escudos y si la flagship es un barco de la ideal union la barraje reduce la velocidad en un 50% a los enemigos dañados durante ocho segundos pero bien esta habilidad es por uno de un aumento de evasión y precisión que le viene bien a northampton sobre todo el tema de la evasión y luego después una barraje que podemos lanzar cada vez que en la flagship lanzan ataque aéreo que bueno yo la he probado con con perseus y son un poco son un poco risas la verdad porque la porque gracias a ella lanzan dos barrajes y bueno ya con eso se hecho un poco spoiler de de las ideas de flota y bueno aquí os dejaré un clip para que veáis el patrón de la barraje que son unas estrellitas que se llenan los enemigos y en caso de que tuviese un en caso de que el portaaviones pues se daría que el unión porque aquí llevo una áquila pues sería le daríamos una realización a los enemigos para que sean más fáciles de acertar con torpedos guiados y después de acorazado entre otras cosas que está bastante bien vamos a pasar ahora al equipamiento y como siempre que os dejaré tres ideas de sets para northampton 2 tanto para aquellos que estén empezando a jugar como para aquellos que ya tengan un gear pues de lo tocho tocho bueno vamos a empezar con la wheel básica y tenemos una twin de 203 milímetros japonesa que está la podéis conseguir en cajas de moda del sakura empire y es una torreta h con bastante rapidita y hace un daño también bastante decente luego después de secundaria ha puesto una single de 127 milímetros que esta torreta la podéis conseguir en las cajas modadas de eagle union nos da 25 lfp y por lo general es una torreta que de secundaria cumple bastante bien luego después de antiaéreo hemos puesto aquí el cuadro plebóforce modado que estás en este nivel pues cualquier antiaéreo modado sirve y ya después de auxiliares se ha puesto un fire control radar y una caja de herramientas para darle más durabilidad por un lado y por otro para que pegue un poquito más fuerte luego pasando la wheel intermedia tenemos hemos puesto la twin 203 milímetros mejorada del que se viene a ser que la puedes conseguir en el core data o en el gear lab y luego después aquí tenemos la twin de 127 milímetros amarilla que podemos conseguir en las cajas de doradas de la eagle union y el fire control radar pues hemos cambiado un fútbol 25 para darle más fp y más hit a northampton y luego después en la vuela avanzada he puesto la triple de 234 milímetros que esta es la torreta de dray que podemos conseguir en pr3 y también en la en la pr shop aunque de forma más más limitada y bueno buena suerte para conseguir esta torreta porque creo que esta es esta es la primera que hago así que imaginados luego después tenemos la sigue de 138 milímetros de francia que podemos conseguir o bien farmeando en el evento de iris o bien en el gear lab que la han puesto a hacer relativamente poco que bueno es la mejor torreta de destructor del juego así que no estaría mal ponerla de secundaria y ya después tenemos la entidad del twin de 134 milímetros para dar un extra de fp que le puede venir bastante bien a northampton lo encontrarías alternativos pues de arma principal podemos poner esta torreta que es prácticamente la misma lo que hace un poquito menos de daño pero los armormos son más o menos los mismos es una torreta muy interesante para todo tipo de blindajes ahora para los que están empezando tenéis esta torreta como alternativa ap a esta y luego también tenéis la versión mejorada de esa misma torreta en caso de que ya sé que queréis una alternativa ap luego también la torreta de run es bastante válida e incluso también esta torreta del gear lab también es una torreta bastante decente ahora para h es yo quizás pondría la torreta de san luis y poco más más que nada porque es una torreta bastante rápida y la torreta de san luis para barcos con venga más uno como es el caso del northampton pues yo creo que la aprovechan bastante bien de secundarias no hay así ninguna en particular quizás a lo mejor podemos ponerle una una torreta como ésta en caso de que nos metemos a vos desde el lindaje medio pero un poquito más antiaéreos podemos poner incluso estupebofos para aprovechar del elevador antiaéreo que tiene en los santos para alguna que otra situación y en cuanto a oxidar después podemos ponerle una lavadora para montarle más la evasión y la durabilidad en general también también si queréis puedes ponerle un bate de acto max para darle más fpi para darle un bono de fp y evasión que puede venirle bien o incluso esto que puede ser un llegar interesante y yo creo que nada más encontrarías también también esta cartita que en caso de que la lleves con vitorio veneto por cosa de la vida pues es un aumento de fp y evasión que le viene bien y un y un ex y un extra de fp y evasión cuando está con con la propia vitorio veneto y ya en cuanto al tema de la memoria pues la gran espada que si nos aumenta la fp y el torpedo pero no lo vamos a aprovechar pero es es mejor que la lanza porque la lanza nos da y tía antiaéreo y yo creo que de esos dos aspectos creo que en de northampton no hace mucha falta y ya para concluir con el vídeo vamos a ir ver unas ideas de set una idea de flotas perdón para los tantos y vamos a ver dos una flota uss y otra flota global pues bien aquí no es tanto en la postura del medio porque está un poquito bajita de nivel todavía pero bueno ya con un nivel decente podría ir al frente perfectamente y he decidido poner aquí a montpelier más que nada porque montpelier y no tanto hacen alguna sinergia ya que ya que en northampton basta con que pongas un barco de la eagle union ya sea main o sea de vanguard para aplicar un debuff a un enemigo aleatorio y que reciban más daño de cruceros y esas son las sumas que montpelier cada 20 segundos pues bufea los cruceros pues puedes hacer una idea de que el combo están bastante bien y luego después tienes el antiguismo de con montpelier para que el junto con el antiguario de no ser northampton pues ayuda a que la que la aviación pues sea un problema menor y aquí deseo poner a reno en un principio va a poner a baltimore más que nada por por la por la main pero para no repetir poder ser deseo poner aquí a entreno que reno lo que hace es que al desplegarse con portaaviones pues aumenta su prioridad de crítico y el daño contra destructores y crucedores ligeros haciendo que pueda llegar a pegar bastante fuerte junto con el bufo de montpelier y el de northampton 2 además de que tiene muy buen antiaéreo por otra parte y ya después en la vaina decir ponen aquí a enterprise de flagship que me ha puesto por no poner a short town 2 y así también variar un poquito en este aspecto que bueno no está un tono ya también nos sirve vale porque bueno de hecho cualquier portaaviones que sea de eagle union puede ir de flagship pero bueno enterprise la ha puesto por de lo cual irá y yo creo que poquito más y luego después aquí tenemos a ti con droga y a ti con droga está más que nada por el tema del escudo al empezar el combate mete un escudo frontal que puede ayudar a northampton a que aguante un poquito bastante un poquito bastante más y aquí y aquí he puesto a esex más que nada porque ese es cuando está cuando se despliega con prácticamente barcos de miguel union pues el daño por la aviación pues los reduce un montón y además aumenta la aviación al estar con portaviones americanos y al derribar aviones así que esta formación como estáis viendo pues va bastante orientada a destruir la aviación en general y luego después aquí os dejaré la flota global digamos que bueno simplemente se queda aquí está ticón de droga y aquí he puesto independes más que nada para buscar un poquito a los porta aviones aunque en el lado de independencia puede ir prácticamente cualquier otro barco lo después aquí hemos está perseus de flagship no es una mala no es una buena opción más bien más que nada porque es un portaviones ligero y los portaviones ligero suele ser un poquito blanditos pero aquí lo ha puesto más que nada por un bebe dije antes y es que perseus empieza el combate con dos con dos ataques aéreos cargados y con eso pues bueno no solamente vas a lanzar ese doble ataque aéreo inicial sino de encima no está todo en dos va a lanzar una doble barraje porque pasa porque lo que pasa es que la barraje que lanza cuando la flagship lanza el ataque aéreo no tiene cd por lo cual vas a lanzar doble ataque aéreo de perseus por un lado y doble barraje de north downtown por otro que puede estar bastante bien luego después aprueba le ha puesto más que nada para el 35 por ciento más de daño de la vanguard que puede ir bastante bien y ha combinado con él por la vida del northampton pues pues en total es un 45 por ciento más de daño yo la vanguard que no está nada mal y por último está aquí al líder más que nada por el artírico van de cruceros y la pantalla de humo para dar más supervivencia a estos tres barcos así que nada chicos hasta aquí sería la guía del northampton y lo de siempre si os ha gustado el vídeo podéis darle manita arriba podéis suscribiros y que a noticias sobre este canal y darle a ding ding dong para no perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos no